Música Mando un tremendo saludo a la radio y a la Bernardita, muchos saludos que la conocimos, muy simpática, que lo pasen muy bien y cumplan muchos, muchos años más. Espero que lo pasen todo bien, Radio Cumbre Colina. Y le mando muchos saludos a la radio porque ha sido mi compañía durante todo este tiempo. Un afectuoso saludo para la Radio Cumbre, 90.9, excelente programación, muy de gusto para la gente de acá, de Colina. Muy conforme por eso, que cumplan muchos años más, aparte de los 18, muchos más. Quiero mandar un saludo a la Radio Cumbre, que cumplan muchos años más. Es una de las mejores radios que tenemos en Colina y feliz de que estén de cumpleaños. Música Música Gracias por ver el video.